Al diputado Mario García lo tenemos asiduamente por aquí por nuestra localidad en diferentes actividades, no podía faltar a la presencia de los candidatos del Partido Blanco aquí en nuestra localidad, hablamos con él también. Bueno Mario, acompañando a los candidatos en esta recorrida departamental. Sí, realmente un gusto para nosotros volver a Valle de Ordoñez, hoy en una tarea diferente, tratando de ilusionar a la gente de que las cosas se pueden hacer mejor. Hemos visto a nuestros candidatos, cómo están hablando, el mensaje que están pasando y bueno, para nosotros realmente es un momento especial, es especial además que hayan elegido la localidad de Zapicán y Valle para comenzar la gira por el interior. Lo decía hace unos días Luis, aquellos pueblos que muchas veces no tienen el peso electoral de otros lugares mucho más poblados, sí tienen el calor humano de la gente, eso que hace que en estas comunidades pequeñas nosotros veamos y valoremos los que hemos venido, los que hemos estado siempre presentes, cómo la comunidad está para todos los temas. Bueno, eso realmente para los actores políticos es algo especial, es algo que nos nutre, es algo que realmente nos influye y también es el Uruguay que queremos, el Uruguay unido, el Uruguay donde no haya más diferencia entre el lugar donde se nace, entre el trabajo que se tiene, sino que tratemos los uruguayos de estar todos los días catapultando aquellas cosas que nos unen y minimizando las que nos dividen. Y bueno, yo creo que eso es la propuesta del Partido Nacional, mucho trabajo, mucho control, mucha transparencia y bueno, y tratar de que todos empujemos para el mismo lado. Así que bueno, nosotros realmente hoy estamos, es un día especial, es un día de alegría y bueno, invitar a la gente a trabajar, a trabajar por un Uruguay diferente, creo que ese es el gran desafío del país, no del Partido Nacional, es el gran desafío del país en su conjunto y creo que el Partido Nacional es quien está en mejores condiciones para llevarlo adelante. No sé si tuviste tiempo hoy, pero si pasaste por la obra de Liceo, va avanzando bien. Sí, la obra está avanzando, por suerte, hemos estado atrás de eso, como ustedes saben, desde el principio, conjuntamente con, que andaba por acá, nuestro amigo el diputado Andrés Zarocena, hemos empujado, nos hemos reunido, hemos traído a la gente del Codicen y bueno, hoy vemos que se está avanzando, creemos que es lo que hablábamos hace un ratito, acá tenemos que mirar todos juntos qué es lo que hace bien a la comunidad y tratar de impulsarlo, no importa si sos del gobierno o si no sos del gobierno. Esa es la actitud que hemos tenido durante estos cuatro años y medio como diputado y por eso es que nosotros apostamos y bueno, creo que ahora le toca a la gente, en definitiva, decidir por qué partido y por qué candidato y bueno, creo que para eso está la campaña política, simplemente le vamos a pedir a los uruguayos que escuchen a todos, que comparen a todos y que después decidan en forma responsable, porque son cinco años en donde, como decía Luis, queremos en estos cinco años avanzar 10. Es el desafío que tenemos y bueno, creo que lo vamos a lograr. No, gracias a ustedes por siempre estar.